¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Maricruz! La neta, me gusta bastante Moni, pero no sé si le pueda gustar yo, ¿tú qué crees? Ay, pues yo digo que sí, está súper mono, pero está bonita, no te preocupes, yo te puedo ayudar con ella ¿De verdad? Pero mira, checa las fotos, se ve guapísima, no mañes Tiene un perfil, ¡guau! ¡fabuloso! Ay, la verdad, ¿cómo desearía que fuera mi chava? Ya que está del uno Sí, sí Pero mira, checa esta foto, se ve genial Ay, ¿cómo quisiera que fuera mi chava? ¿Qué puedo hacer, Maricruz? No te preocupes, te puedo ayudar, o igual, no sé, le puedes llevar los peluches ¿Le puedo llevar flores? Sí, lo que quieras Pero, ¿tú qué me recomiendas? Es que, pues aquí en su estado de Facebook, dice que no le gustan las flores ¿Qué puedo hacer? Pues mira, tiene una foto con Mova Esponja Ay, ya sé, le ganó a Mova Esponja Sí, es cierto Hola, Moni Hola ¿Cómo estás? Bien Oye, yo te quería decir algo bien importante, ¿podemos hablar en privado? Los dejo Adiós ¿Por qué? Ay, Moni, es que estoy tan nervioso y la neta me gustas bastante Y quisiera ver si puedes ser mi chava Mira, no me lo tomes a mal, pero es que... Creo que es muy pronto, dame tiempo Pero, no, 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 ¿cómo que es muy pronto? Si yo te quiero bastante y, pues, tú también me tiras la onda en Facebook Pues sí, pero... entiende Hace falta... más romanticismo Ay, entonces no Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, es que tu idea no me sirvió para nada ¿Cómo que no te sirvió? Pues me dijo que no, yo le dije y le mostré mis sentimientos y todo Y pues, ¿con qué me sale? Con que me quiere esperar más tiempo y que no se asegura Todas las mujeres son iguales, la verdad Es que creo que no La vez que estamos viendo su perfil, le gusta el bobe espuja, le gusta un peluche, un bobe espuja y un globo Y que no, un bobe espuja y con un globo ella va a tener... No, la verdad, ella no creo, es de otro nivel Ella es... es así como un sol Ella ilumina mi vida, es... Ay, es lo mejor que me pudo haber pasado Pero no soporto que me diga que no, ¿acaso soy tan feo? ¿Piso tan mal para que me diga eso? No, ¿sabes que no? No, pero puedes intentarlo, ándale Maricruz, voy a volver a creer en tuya amiga Sí, puedes confiar conmigo Ven y cómprale el globo De verdad, amiga, pero los dos te vinieron y varo Ay, nos estamos igual, no sé por qué Maricruz, bueno, y le voy a pedir dinero a mi mamá para que me prese y le voy a comprar ese globo Sí, yo te acompaño ¡Vamos, vamos, vamos! Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tony no me quiere nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy grande Que despierte de mi sueño La, 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 la Ay, Monty, de verdad Quisiera decirte lo mucho que te quiero y te amo Y pues te traje este bobo esponja Porque sé que te gusta mucho bobo esponja Y ese globo que sé que va a ser muy feliz para ti De verdad Muchas gracias Pero tengo algo muy importante que decirte ¿Quieres ser mi chava? Bueno, está bien ¿De verdad? Sí ¿Sí quieres ser mi chava? Sí ¡Yay! No manchen, amigo Me quedaron mucha tarea y la neta Me he quedado hasta la una de mañana haciéndola Y ya no veo ni cómo terminar ¿Qué piensan ustedes? Pues no sé, igual a mí te voy a irme a probar mucha tarea Pero igual la voy a hacer No me queda de otra Ay, yo no pienso ponerme a hacer la tarea ¡Qué flojera! Yo tengo muchos planes ¿Y entonces qué piensas hacerme la tarea? ¿Qué onda? Ay, no sé, a ver qué me invento No lo sé, pero yo no hago mi tarea Ay, ¿qué están haciendo aquí? Pues aquí platicando Que tenemos mucha tarea Y no sabemos cómo hacerle Yo que las quería que fuéramos al fin Sí, no quieren ir No creer ¿Quieren decir amor? Ay, ¿qué quisiera? Porque es que tengo mucha tarea ¿Y siquiera alguien se animara a hacerla por mí? Yo, yo la puedo hacer por ti ¿En serio? Ajá, de verdad O sea, ¿cómo se puede hacer la tarea a ella? Ay, Maricruz, yo le puedo hacer la tarea, Maricruz ¿Y si me gusta tu amiga también para que vaya a la tarea? ¡Claro que sí puede! ¡Claro que sí puede! ¿Por qué te vas, Maricruz? ¡Regresa! Ay, déjala que se vaya No importa Bueno, vamos a ir al picnic juntos, ¿verdad? Bueno Vámonos, vámonos, vente Ay, amor, me encanta estar a tu lado Eres tan sensual y tan bella Eres un sol gigante que alumbra todo mi corazón ¿Y qué más? Pues, aparte eres el sol que ilumina las estrellas Que ilumina mi corazón y mi vida Y eres como las hojas que caen del otoño A causa del amor que ya se fue Te amo bastante Yo también ¡Ey! ¿A quién le dices, eh? Ay, pues a una amiga ¿Cuál amiga? A la que pasó ¿Y quién es? Angélica ¿Cuál Angélica? Pues va a nuestro salón No, la que se sienta hasta atrás La que dice que semos Ay, no me importa, ¿por qué le estás saludando, eh? Pues solamente me saludó ¿Qué? ¿Te gusta o qué? No me gusta ¿Entonces? Corazón, cálmate, solecito No, 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 no me calmes Solecito, no me fujes No, no te pongas así Es solo una amiga, entiéndelo Ay, Angélicita, ¿cómo estás? Ven Ay, nos arruina la cita ¿Qué no ves? No le digas eso a ella ¿Por qué no? Angélica, mejor vienes después, por favor Ella está un poco... Un momento ¿Por qué? Por favor, amor Deja que te abrace Mira, vamos a comernos este gansito ¿Quieres gansito? Sí ¿Quieres gansito? Ay, pero... Amor, ¿por qué? Ay, ¿quién es tu gansito? Amor, no, ya No, mi amor ¿Por qué me embarazas aquí, gansito? Para que se te quita Por andar saludando a otras Mi amor, yo te quiero solamente a ti De verdad No ¿Vieron las fotos que subieron? ¿Cuáles fotos? Unas que tuvo Brandon con esta, Mónica ¿En serio? ¿Cuáles son? A ver No manches, se le pasó en serio No, es un psicópata No, pasé por ahí Su novia es una psicópata Es la novia psicópata del malte Yo sabía que era ella No manches, pero mierda Antetita, y también el cómo lo permiten Y... Es un tonto No puede dejar que pase eso O sea, no puede permitir que eso le haga a su novia Y yo todavía diciendo Que le regalaran, no sé, un bobe esponja Y... Ay, yo también ¿Por qué me hiciste esto? Porque yo no pensé que era así, esa tipa ¿Qué están haciendo, Maricruz? Antélica, ¿cómo estás? ¿Por qué viene tan cansada y demagrado? Ay, primero quiero ofrecerle una disculpa, Angélica Disculpa por lo de ayer La verdad Pues está un poco mal Pero ya platicé con ella Ya, ya Solamente díganse los pequeños Que tienen las mujeres Y tú ya sabes que se les pasa Pero después se tiene que pasar de lanza Ya, a aventarte el ganchito Ya viste la foto que subió Ya la vi Pero a la vez ella tenía el resto Ay, mira Tú cállate Tú eres su amiga Pero, Maricruz No, no hables mal de ella La verdad es bien Ella es bien linda Entonces, ¿qué quieres que digamos De ella después de ver las fotos? Pues es que ella es bien linda Gente Ella me quiere bastante Solamente me quise embarrar un poco De ganchito y ya Pero es que eso no está bien O sea, quiero una con ella Y estaría ayudándose con ella Amiga, ¿sabes qué, Maricruz? Nada más te la puedas estar Hablando mal de ella Y tú eres mala amiga Porque estás hablando mal Así le acabamos mejor ya Vente, vámonos ¡Espóquense! Oye, amor Espérame, antes de que me diga Yo qué es que tengo que hablar contigo La verdad no me pareció nada Lo que me hiciste de doy ganchito Todos mis amigos en la prepa Se burlan de mí por eso Pero yo sé que tú no lo hiciste De verdad Yo sé que te pusiste un poco histérica Igual tengo la culpa Porque yo no dejo de ver A otras mujeres Y no nada más a ti Y quiero que sepas Que yo nada más te amo a ti Y que no tengo ojos Para nadie más Oye, amor Hablando de eso Mira Ya sé Vamos a hacer esto Yo olvido todo lo que pasó Con la tipa esa Con una condición ¿Cuál? Mira Es que me encargaron Muchas tareas esta semana Y pues quería salir con mis amigas ¿Podrías hacerla por mí? La verdad no creo poder Mira, Maricruz y yo quedamos soles Allí Y no le puedo quedar mal Es mi mejor amiga Y tú sabes cuánto la quiero Y yo soy tu novia, mi amor ¿Qué? ¿A poco no las novias valen más que las amigas? Pues yo lo sé que sí, mi amor Pero tienes que entender Que quedé con ella Porque estamos en un campeonato Y vamos a ganar Siempre tus amigos son primero que yo Yo soy tu novia ¿Ya me has dicho que ya no te ibas a poner histérica? Pues no, pero no están en mi lugar Pero te los estoy dando No es cierto Si me estuvieras dando No, estarías primero con tus amigos No me estés empujando Entonces Oye, tranquilízate La gente nos está viendo No me importa la gente No me importa No, no Mi amor, pero espérate No te empujas de esa manera Oye, ¿qué te pasa? Oye, espérate Oye, me dolió bastante No me importa ¿Crees que a mí no me duele todo lo que me haces? Oye, tranquilízate No Maricuno, ya llegué ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? Oye, vámonos a jugar Toda la vida Vamos, amor Oye, pero Tengo que decirte algo Otra vez Pues Mónica se puso muy rejega ¿Sabes qué? Porque ya me estás viendo Bien corta Serena Te trata como, no sé Te está bien feo No lo haces Pero si tienes razón Mira, no debo yo De ver mujeres No debo yo De Pues decirle que no Y ya te iba a cancelar De hecho te iba a decir Que mejor Pospongamos esto Para ayudarme con ella ¿Pero cómo se te aportó Que nosotros le habíamos quedado Para decirle que es decir Que ellos somos amigos Pues tienes razón Oye, me está doliendo mucho la cabeza ¿Qué tienes? No sé Me está doliendo mucho la cabeza Me gusta mucho Mira, me duele mucho aquí ¿Pero qué te pasa? Oye, me está doliendo mucho la cabeza ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡No, no! ¡Claro! ¡Aufilio, por favor, ayúdeme! ¡Claro! ¡Aufilio, por favor! ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora, Mónica está con neuróticos anónimos, desechando todo lo malo que ella tenía. Maricruz y yo llevamos una relación de dos años y somos inmensamente felices. Gracias, Calabasas de Ecuador.